Un nicaragüense de 53 años fue arrestado por esquema organizado de fraude en la ciudad del Doral. Los detalles del arresto los tiene Victoria Yosef. Gracias, muy buenas noches. La víctima contrató al implicado para realizar una remodelación en el interior de su residencia, la cual él mismo cotizó en 1.200 dólares y pidió por adelantado 600 dólares en efectivo con la excusa de comprar materiales. Luego de una semana de haberle entregado el adelanto en efectivo, la víctima contactó al implicado, identificado como Domingo Montenegro, para saber cuándo empezaría el trabajo para el cual fue contratado. Según el informe de arresto, el hombre le respondió a la mujer con un mensaje de texto diciéndole que estaba en el hospital y le envió una foto de él en un área clínica sin dar respuesta de cuándo podría comenzar la remodelación. Al no tener más información del supuesto contratista, la víctima, quien reside en la avenida 114 y las 62 terras del noroeste en el Doral, contactó a las autoridades. Tomamos cartas en el asunto, verificamos con el Estado, comprobamos de que él tenía una compañía de este tipo de remodelaciones registrada con el Estado, pero él no está licenciado como contratista para hacer este tipo de trabajo. Nos pusimos en contacto con él de una manera clandestina, le pedimos que un oficial le dijo que estaba interesado en un estimado, él le pidió al oficial la dirección, él se presentó en el domicilio donde nosotros lo llamamos, lo citamos, y ahí lo pusimos bajo arresto. Esta fue la primera denuncia que recibió la policía de El Doral en contra de Domingo Montenegro. Sin embargo, se desconoce si existen otras víctimas. Una de las cosas que dijo que sí, que se había gastado los 600 dólares en gastos personales. Es posible que hayan víctimas no solo en la ciudad de El Doral, pudiera ser en todo el condado. Y cualquier persona que esté viendo este reportaje, que piense que haya sido víctima de este señor, pues le recomendamos que se pongan en contacto con su respectiva agencia de policía. Domingo Montenegro, de 53 años, fue arrestado y compareció ante la corte este viernes, acusado de esquema organizado de fraude, contratación sin licencia y robo. No puede acercarse a la víctima ni indirectamente, ni en persona, ni por escrito, ni por teléfono. Y tiene que estar a 500 pies de la casa de la víctima, de su sitio de empleo, de su sitio de estudios en todo momento. Para evitar caer en una estafa, las autoridades hacen un llamado a la precaución de quienes busquen contratar servicios. Preferible si te lo recomienda alguien que tú conoces, alguien que tú puedes verificar el producto, el trabajo que esa persona ha hecho, poder verificar si tiene referencias, chequear en las páginas del Estado o del gobierno, si él está registrado, si tiene las licencias, si es una compañía que lleva muchos años en este giro. Al acusado le fue fijada una fianza de 7 mil dólares. Para América Noticias les informó Victoria Yosef.